Por un amanecer más. Gracias, Señor de la Misericordia, por mi entender y caminar. Gracias, Señor, por todas tus infinitas bendiciones. Gracias, Señor. Te ruego, Señor de la Misericordia, tu bendición y protección para toda mi familia, especialmente hoy por mis hermanos, que se recuperen pronto y a todos mis amigos. Entre tus manos está mi vida, Señor Jesús. En ti confío. Amén. Amén.